Música ¿Cuándo? ¿Qué día? No, qué día Para toda solución Para ser funcionador Para agencia de milicios ¿Allá en China? ¿Qué le parece? ¿Qué podría hacer? La señora se ríe porque no me quiere contar ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Música Música Lolo, de Chocolatel. ¿Dónde está Giovanna? Ahí está, Giovannita. ¡A su madre! ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les has estado pasando? Muy bien, ha sido excelente, una experiencia increíble, estoy feliz. Extraordinario, realmente este evento, ¿no? Sí, realmente sí. Muy bien. Ok, tú no sabes quién ha ganado, pero yo te voy a contar. Ah, ya sabes. Ah, tú eres, ok, ok. Bueno, muy bien, les vamos a contar. Perdón, ¿me entiendes? Muy bien. Bueno, este es el premio a primer puesto por las esculturas y se lo lleva el retablo peruano hecho por la Universidad San Ignacio de Loyola y se llevan una capacitación en Bélgica gracias a Belco Ade. ¡Vengan a recibir su premio! ¡Estoy emocionados! ¡Felicitaciones! ¿Qué tal? Bueno, gracias a todos los que me apoyaron, a mis amigas en la Escuela de Che, a mis chefs y a mis papás que por su parte han estado conmigo. Gracias a todos, gracias a todos. Muy bien. Espérate, espérate. Habla pues para que salgas en televisión. Te van a ver millones de personas. Muy bien, un agradecimiento entonces a Belco Ade y a todos los que participaron. A ver, unas palabras. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos los organizadores. Primero que te voy a dejar en claro cómo se hizo la premiación y cómo se llegamos al primer lugar. ¡Mura! ¡Vamos a ver! ¡Mura! ¡Mura! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!